No sé cómo llamarlo. Hay que llamarlo de alguna manera. ¿Te mola, Marcos? ¿Alguna vez te has liado con un tío? Ese chico es maricón. Tú moras como él, Marcos. ¡No! ¡Por favor! Te conozco mejor de lo que crees. En el fondo eres igual que papá. No podemos vivir contentando siempre a los demás. ¿Cómo descubriste que eras gay? En este país, aquí, se produce violencia por homofobia y por transfobia que muchas veces que le imponen. Yo quiero a Sandra y quiero a Marcos. ¿Tan difícil es eso de entender o qué? Cariño, eso es muy bonito, pero no siempre funciona en la vida real. Marcos no es un asesino. ¡No! 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 Gracias.